7 de la mañana con 17 minutos, gracias por seguir en la primera edición de Noticias Avia Yala. Bueno, comentarles en esta oportunidad que hay un nuevo sistema de rendición pública de cuentas para poder fortalecer el control social. ¿De qué se trata este sistema? ¿Cuáles son sus características? ¿Los beneficios? Bueno, pues para hablar de este tema, permítame saludar a nuestra invitada porque está con nosotros la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna. Diceministra, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo. La saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison. Agradecida por el espacio. Un saludo muy cordial y cariñoso a todos los que nos están viendo. Diceministra, queremos agradecerle por estos minutitos y, claro, conocer un poco acerca de este nuevo sistema de rendición pública de cuentas para poder fortalecer lo que es el control social. ¿En qué consiste? Bien. Se ha diseñado a partir de una encuesta ciudadana que se lanzó el año pasado, una plataforma única a través de la cual todas las unidades de transparencia de las entidades públicas, municipios, gobiernos autónomos departamentales, órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral, incluso el órgano legislativo, van a poder subir todas sus rendiciones públicas de cuentas iniciales y finales bajo un formato estandarizado. Esto va a permitir más simplicidad al momento de brindar la información a la sociedad, pero también le va a permitir a la sociedad poder ingresar a esta información de manera ágil, oportuna, y además tener toda esta información de muchísimas entidades en una sola base de datos. Pero, ¿y cómo podemos acceder a ella? ¿Cuáles son las páginas habilitadas? ¿Cómo accedemos a esta información? La página está colgada en la página web del Ministerio de Justicia, www.ministeriodejusticia.gov.bo. Hay un enlace directo que es rpc.transparencia.gov.bo o también a través de un código QR que estamos publicando por diferentes medios. Hoy día va a salir en un periódico de circulación nacional, se está publicando en redes, también está colgado en la página web del Ministerio y en las redes del Ministerio de Justicia. Aparte de toda esta información que vamos a encontrar, ¿qué más podemos acaparar en esta página? Porque, claro, muchas personas de pronto no tenemos la capacidad de conocer toda la información, pero sí me imagino la facilidad para poder acceder a ella de ahora en adelante gracias a la tecnología. Bien, obviamente van a tener información resumida sobre el presupuesto, sobre recursos humanos, sobre contrataciones, procesos de auditoría, también procesos de transparencia, con la documentación respaldatoria, pero incluso el sistema les permite hacer un comparativo, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en la rendición inicial y qué es lo que se ha evaluado en la rendición final. Además, permite hacer varios datos estadísticos para poder hacer comparativos, ¿no? Entre una gestión y otra, entre una entidad y otra, porcentajes de ejecución presupuestaria y otros aspectos que pueden ser de relevancia para la sociedad y que además han resaltado en la encuesta que sí son de interés, de conocimiento de todas las personas que quieren participar en estos eventos. Asimismo, van a tener colgada la información sobre el calendario de las rendiciones públicas de cuenta, cuándo se van a llevar adelante, de qué entidades, si va a ser presencial, si va a ser virtual. En algún momento también vamos a incorporar la metodología de que se pueda hacer a través de radios comunitarias, sobre todo para municipios. Ahora, viceministra, la pregunta del millón y dirán, y bueno, ¿por qué es importante que la población pueda acceder y conocer esta información de la rendición de cuentas? Bueno, es importante porque mientras mayor compromiso social tenemos con la gestión pública, primero que hay mayor posibilidad de transparencia en los actos de las autoridades públicas. Segundo, que la población está debidamente informada. Si hay algo que se ha estado trabajando de manera muy ardua es justamente el acceso a la información pública. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información que se genera en diferentes entidades, pero muchas veces esta información está dispersa. Es decir, uno puede entrar a muchísimas páginas web, a muchísimas páginas donde hay información, pero esta plataforma nos permite agregar toda la información referida a rendiciones públicas de cuentas en un solo sistema y el ciudadano va a poder tener la sencillez, la simplicidad, el acceso a la información de manera más rápida, más directa, más oportuna en muchos casos. Ahora, la actualización de los datos, la actualización de la información en esta página con relación a la información que se le va a poder brindar a la población y que van a tener el libre acceso, va a ser una actualización diaria, va a ser una actualización semanal, mensual. ¿Cómo se actualiza este tipo de información? Todas las unidades de transparencia van a ir actualizando esta información conforme van presentando la rendición pública de cuentas. La rendición pública de cuentas se presenta dos veces al año. Es una inicial, donde las entidades, las máximas autoridades, presentan a la ciudadanía el plan de operativo anual, es decir, qué pretenden realizar, qué pretenden cumplir, cuándo son sus objetivos de gestión, cuál va a ser el presupuesto asignado para la gestión y estos objetivos se desligan del plan de desarrollo. Una vez que ha pasado la gestión, viene la rendición pública final, donde ya se hace una evaluación de todo lo que ha pasado en la gestión, en qué se ha hecho, cuál es el grado de ejecución presupuestaria, cuánto personal se ha contratado, qué tipos de contratos se han realizado en la gestión, si se han realizado auditorías, qué tipo de auditorías, cuáles son los resultados, etc. Entonces, son dos veces al año que esta información se va a ir actualizando, pero además, esta información ya va a ser contenida en solamente esta plataforma, así que desde el 2002 hacia adelante, se va a tener toda la información agregada para que en un futuro, a través de solamente este sistema, se pueda acceder a esta información, que hoy en día, si uno quisiera, por ejemplo, una rendición pública de cuentas de un municipio, tendría que ir al municipio, pedir con nota, a través de este sistema, uno va a poder acceder a esa información de manera directa. Y evitarse todo lo que es el tema de la burocracia, que eso es importante a la hora de recabar información en nuestro país. Viceministra, queremos agradecerle estos minutitos y, por favor, recordar nuevamente a la población los lugares donde van a poder acceder a esta información. Claro que sí, muchísimas gracias. Las direcciones www.ministeriodejusticia.gov.bo o el enlace rpc.transparencia.gov.bo o directamente el QR que estamos publicando a través de diferentes medios, redes sociales y medios de comunicación. Viceministra, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Ahí estaba con nosotros Susana Ríos Laguna, viceministra de Transparencia y lucha contra la corrupción. Importante estas plataformas que se están habilitando para que la población tenga un poco más de conocimiento con respecto a todo lo que es la transparencia. Sí, es importante nosotros informarnos y así saber qué es lo que se está haciendo en el país, cómo están manejando las autoridades y eso es realmente resaltante. Siete de la mañana con 25 minutos. Continuamos con más Milton.